El viaje me dio el tiempo necesario para estudiar a... El Rey Panda De familia humilde, quedó fascinado por los fuegos artificiales que los nobles desplegaban cada fin de año Pasó una década aprendiendo el arte de la pirotecnia Pero cuando ofreció sus servicios a los nobles Estos le rechazaron al verle vestido con harapos Humillado, el Rey Panda se vengó de ellos empleando el arte de la pirotecnia para realizar crímenes Los cinco malvados le reclutaron como artificiero Y desde entonces su toque explosivo fue temido en todo el mundo Se rumorea que está perfeccionando sus técnicas de pirotecnia en las montañas Kunlun, al oeste de China ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuegos artificiales! ¡Oh, Dios mío! ¡Es horrible! ¡Esa pobre aldea acaba de quedar sepultada por la nieve! El cohete salió de esa estatua gigante y me apuesto lo que quieras a que lo encendió el Rey Panda Tengo que encontrar la manera de subir a toda velocidad desde que ese loco entierre otra aldea ¡Suscríbete al canal! 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 Atención mis valiosos empleados, por desgracia la aldea de Hinkou no ha querido pagarme. Este parece un buen sitio para probar tu nuevo movimiento de invisibilidad. Mantén pulsado el botón círculo para desaparecer. Mientras seas invisible nadie ni nada podrá verte, ni láseres, ni receptores, ni guardias. Ah, y si alguno de los guardias ya te ha visto, entonces el truco de invisibilidad no funcionará con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Sly! ¡Esta pavoda es una especie de fábrica de pólvora enorme! A decir por la escala, el rey panda debe de estar... Murray está motivado para intentar hacerse con la llave. Cuando estés en la plataforma de disparo, usa el joystick analógico izquierdo para apuntar y el botón cuadrado para disparar. ¡De acuerdo! ¡Le daré cobertura! ¡Vamos, Sly! ¡Vamos! Entraré, soy. ¿Avo? ¡Sigue así! ¿Avo? ¿Aguan? 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Casi he terminado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh, no, y! ¡Oh, no, y! ¡Oh, no, y! ¡A la! ¡Oh, no, y! ¡A la! ¡A la! ¡A la! ¡A la! ¡A la! ¡A la! ¡Lo conseguimos! ¡Gracias! ¡Gracias! He calculado la trayectoria de esos cohetes y... Estoy seguro al 99% de que podrás ir subido encima hasta llegar a lo alto de esa estatua antes de que exploten. ¿Y qué hay del 1% restante? En ese caso, Sly, volarás en pedacitos. Pero el espectáculo será formidable, sin duda. Estupendo. Para acceder a estos cohetes vas a necesitar las 7 llaves del tesoro del rey panda. De acuerdo. Las robaré en un periquete. ¡Murray! ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Pues estaba montando guardia cuando vi este puesto de helados y me dije... ¡Murray! Tienes que echar un poco de carbón en la caldera. Así que vine corriendo y de repente aparecieron monos por todas partes, dándome la lata para que compitiese con ellos tres veces en este circuito a cambio de una llave. La llave nos vendría bien. ¿Crees que puedes con ello? Vamos, Sly, son solo unos monos. ¿Cómo voy a perder? Recuerda usar el joystick analógico izquierdo para conducir, además de pulsar el botón cuadrado para usar los nitropropulsores que recojas. Cuidado con los tramos de hielo. Gracias por el consejo, Sly, pero confía en mí. Lo tengo todo controlado. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así se hace, Murray. Ahora coge la llave. Gracias por ver el video. Este vehículo es idéntico al que encontré. ¡Atención, mis valiosos empleados! He recibido la noticia de que han recibido un ladrón en el interior de esta fábrica de juegos artificiales. Por favor, haced lo que podáis para bajar incluso, en cuanto lo veáis. ¡Gracias! ¡Despuesto! ¡Atención! ¡Atención! ¡Gracias! 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 ¡Quieto, mapache! ¿Cómo voy a estar quieto cuando mi corazón se alborota cuando te veo? Cállate, bichejo. No sé qué estás haciendo aquí en China, pero estoy segura de que nada bueno para el dueño de este lugar. Si no eres capaz de ver lo que está pasando aquí, es que solo tienes ojos para mí. Solo veo a un ladrón patético que lleva demasiado tiempo escapando de la justicia. Estoy orgulloso de ser un ladrón, en especial cuando le robo a un vil extorsionista como el Rey Panda. Abre los ojos, detective. Estos pintorescos templos son la fachada de una fábrica ilegal de explosivos. No intentes desviarte del asunto. Los criminales sois todos iguales y ninguno escaparéis de la justicia. Los criminales estarían ruins en la genetics. Abre losارzaalet�án del asunto. La circunción fue a una seperti robo a unアj crazo para también que mohan tierra lasanish decenas. Tiene que estar hiding mig Avoidós. En fin de mantenimiento, ¡Suscríbete! 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 Tu habilidad con ese bastón no tiene igual. Sly, he analizado el metal empleado en ese sofisticado vehículo armado y resulta que solo se puede encontrar en un sitio. El volcán Kravkaro, en Rusia. Seguro que allí encontraremos al quinto miembro de los cinco malvados. Así que agarra lo que viniste a recoger y vámonos de aquí. Al recuperar la sección del Latronius Mappachibus del Rey Panda, tuve la oportunidad de conocer a mi habilidoso antepasado, Auto Van Cooper. Auto que no era conocido por su agilidad empleaba vehículos para realizar sus robos. Estaba seguro de que con sus diseños Murray podría hacer mejorar bastante nuestra furgoneta. La inspectora Fox, frustrada una vez más por no haberme atrapado, metió en la cárcel al Rey Panda. Esto supuso el fin de sus servicios de protección contra avalanchas y puso a salvo las aldeas de montaña de toda China. Mis chicos y yo descansamos un poco y nos fuimos de compras a Hong Kong. Después volvimos a casa a planear la siguiente operación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!